Jennifer González llega en un canal para hacerse la que ella es de calle, mientras que los otros son guaynabitos. Esta es la misma Jennifer González que fue y le pidió a Prafa, a la oficina de Puerto Rico en Washington, que le compraran un carro en Estados Unidos, y como no teníamos crédito, cuando Carlos Mercader era el director de la oficina, como no teníamos crédito en Washington, pues no pudieron comprársela en Washington. Así que posterior a eso, tuvieron que mandársela a comprar en Puerto Rico, y se la hicieron en Caguas Expressway Motors, donde le equiparon una guagua para ella, y se la enviaron a Washington, desde Puerto Rico. Una guagua custom made, o sea, hecha a la medida, con los ajustes, con los gustitos que quería Jennifer González. Así que la misma persona que hoy, alegadamente llega, para demostrar que ella es del pueblo, y como el pueblo, en un canal, con, ¿verdad?, le faltó el reggaetón, y, ¿verdad?, música, y dale suave cuando baje, que yo quiero ver, ¿verdad?, y toda la canción, este, 105 Fares High, todo el mundo sabe, ¿verdad? Pues esa Jennifer González fue la que mandó a pedir a hacerse un carro, y que se le tuviera que llevar desde Puerto Rico, cosa que no le dan a los 435 congresistas del Congreso. Cosa que los estados no le pagan a sus congresistas, pero Puerto Rico se lo paga a la comisionada residente, para que además tenga un chofer asignado en Washington, cosa que tampoco, y tampoco se le dé escorta, y ella tiene escorta, y para que tenga la idea de cuánta escorta, gente, tiene Jennifer González, gastó 300.000 billetes en overtime, o sea, los ocho policías que le dan escorta a ella, cobraron en overtime 300.000 billetes, casi lo mismo que el gobernador, pero ella no tiene escorta en Washington, la tiene aquí en Puerto Rico, así que en vez de estar en Washington, estaba aquí todo el tiempo, y el ejemplo más grande es ese, que tuvo que pagársele en overtime básicamente lo mismo que se le paga a los del gobernador, además del sueldo, y básicamente todas sus escortas cobraron, y yo por si acaso no estoy culpando a las escortas, Dios bendiga a las escortas, y qué bueno por ellos que cobraron el doble, lo que cobran sueldo normal, base, más entonces en overtime, pero tratar de hacerse ver ahora como que ella es como el pueblo, pues ella anda, que las escortas tienen que darle paseítos a los perritos, y además de eso, cargarle la cartera, que se manda a pedir una guagua custom made, hecha a ella con todos los goodies, ajustados a sus gustos, o sea, por Dios, mandado a traer desde Puerto Rico y enviársela a Estados Unidos, porque en Estados Unidos no nos daban crédito, y en Puerto Rico tuvieron que mandársela a hacer aquí, customizarla aquí y enviarla para allá con el detailing que ella quería, gente, o sea, eso no es mi opinión, eso fue una historia publicada cuando yo todavía estaba en el otro canal, imagínense ustedes, y ahora llegar allí en el canal para plantear como que somos, mire por favor, y ni hablar de que Cintia López Cabán cuando publica la historia reciente de las escortas de Jennifer González, con quiénes y dónde estaba y en qué reuniones estaba y con quiénes se reunía por las noches, así que ahí están los hechos, ¿verdad? Desgraciadamente, yo no lo digo como gusto, es que esos son los hechos, y por si acaso, sin duda, ella tiene razón, bajo Pedro Pierluisi está politiqueando, sacando a la gente que está con ella, ¡duh! Sí, eso está mal, pero ese desgraciadamente es el sistema de gobierno que tenemos, porque los estados no funcionan sin el gobierno federal, eso de empleados de confianza, los political appointees, como se le dice en inglés a empleados de confianza, esos puestos en Estados Unidos son ínfimos, bien limitados en Puerto Rico, son gran parte del aparato gubernamental, y por tanto, obviamente, si alguien ya no está en la confianza de Pierluisi, porque está con Jennifer González, ¿por qué a usted le queda pasar? Igual que pasaría al revés, igual que el alcalde de Bayamón está con Jennifer González, porque el esposo del alcalde de Bayamón es la asesora principal de Jennifer González, y así por el estilo, o sea, eso, así funciona eso, y está mal, pero así es, donde tú estabas conmigo, pues tu gente se queda seguro, la, el secretario de Agricultura, la que estaba la asesora de él, de empleada de confianza, sube una foto diciendo, estoy con Jennifer González, y pues ya usted sabe lo que pasa, pues está afuera, porque así es, está mal, pero así es, y Jennifer González dice que van a demandar, y que van a buscar, ajá, bajo qué argumento, dicho eso, y planteo ese asunto, la verdad es que así es que ocurre, y a mí me parece, ¿verdad? bien gracioso, incluso hasta medio risible, que gente plantee como si esto fuera un asunto de guaynabitos versus cafrecitos, pues si todo el mundo sabe que son iguales, sean de guaynabo o de Carolina.